Amigos, esta semana en el resumen de Noticia Mundo, vamos a ver más acerca de cómo el régimen de Nicolás Maduro despojó de su inmunidad al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien desconoce la medida, desafiando de nuevo al gobierno en disputa. Mientras tanto, en Brasil, el expresidente Michel Temer fue encarcelado nuevamente tras su liberación la semana anterior. Así que no se pierda nuestro repaso por el acontecer internacional de esta semana en una nueva entrega de Es Noticia Mundo desde nuestro Centro Internacional de Noticias por CD24 y también por EBTV Miami este sábado y domingo. Los espero. Soy Gustavo Velasco y nos vemos en una próxima oportunidad.